Por aquellas que mueren en las calles Bajo las armas cargadas por comerciantes Por aquellas cuyas ventas son diseccionadas ¡Aaah! 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 Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar No se arrodillan del sistema para cantar Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar No se arrodillan del sistema para cantar ¡Vamos a quemar! ¡Solo en el canado! ¡Solo en el canado! ¡Solo en el canado!